Es un homenaje relativamente inusual en esta Cámara. Hoy el diputado Navarro hablaba de que nos nombraba de alguna forma como la izquierda internacionalista y orgullosamente soy parte de la izquierda internacionalista y antiimperialista. Y por eso voy a homenajear, estaba pensado para una sesión de fines de agosto, principio de septiembre, a quien fuera uno de los más grandes líderes de la clase obrera mundial, Led David Ovin Bronsteyn, León Trotsky. Sin duda, una de las grandes personalidades del siglo XX, un revolucionario íntegro con una biografía que supera la de muchos, de enormes personalidades que lo acompañaron en la lucha por terminar con este sistema de opresión y explotación. Líder del Soviet Petrogrado en la Revolución de 1905, dirigente de la primera revolución obrera y socialista de la historia en octubre de 1917 junto a Lenín, organizador del Ejército Rojo que hizo milagros derrotando a 17 ejércitos imperialistas, luego luchador inclaudicable contra la burocratización del primer Estado obrero de la historia, enfrentando al estalinismo, a la perversión de lo que fue la lucha por el socialismo. Es asesinato por un sicario de Stalin, Ramón Mercader, no por un acto de venganza personal, sino por un frío cálculo. Trotsky seguía siendo la continuidad de lo mejor de la generación revolucionaria de los años 20, de lo que fue la fundación de la tercera internacional, quizá el punto más alto de una dirección de la clase obrera para desafiar el poder imperialista. Por eso, señor Presidente, tengo un particular orgullo que en nuestro país es donde se están... Les pido a todos los bloques un poco de silencio. En nuestro país es donde se están haciendo la publicación de las obras escogidas de Trotsky, que no solo fue una personalidad revolucionaria en la acción, sino que ha sido uno de los más grandes teóricos marxistas que ha habido. Obras como la historia de la Revolución Rusa, su autobiografía Mi Vida, la revolución permanente, la revolución traicionada, el análisis más certero de lo que fue el proceso de burocratización en la Unión Soviética, literatura y revolución, sin duda ponen a Trotsky como una de las enormes personalidades que me atrevería a decir que ha dado a la humanidad. Y creo, y con esto termino, en función de tener la mayor brevedad posible, con parte de las palabras que Trotsky hacía en su testamento. Poco antes de ser asesinado por Ramón Mercader, cuando le habían hecho un atentado estando en México, Trotsky escribía en su testamento, Fui revolucionario durante mis 43 años de vida consciente y durante 42 luché bajo las banderas del marxismo. Si tuviera que comenzar todo de nuevo, trataría por supuesto de evitar tal o cual error, pero en lo fundamental mi vida sería la misma. Moriré siendo un revolucionario proletario, un marxista, un materialista, dialéctico, y en consecuencia un ateo irreconciliable. Mi fe en el futuro comunista de la humanidad no es hoy menos ardiente, aunque sí más firme que en mi juventud. Para quienes desde, en mi caso, los 15 años militamos bajo las banderas del trotskismo, bajo quienes lo tenemos como un gran ejemplo de un revolucionario integral que dio su vida y no tuvo jamás ningún privilegio personal en el curso de toda esa lucha, sin duda no nos extraña que para las nuevas generaciones que ven una crisis capitalista galopante todo el mundo, la figura de Trotsky sin duda siga siendo un ejemplo de inspiración. Y por eso nuestra lucha por continuar lo que fue parte del final de su última obra, la creación de un partido no solo revolucionario a nivel nacional, sino internacional, la Cuarta Internacional. Muchas gracias, señor presidente.